¡Aplausos! Bueno, el colegio está abierto y si vienen urnas no tendremos ningún problema en que se pongan las mesas electorales y la gente venga a votar. Normalmente, por lo que sé, aquí creo que se ponen las urnas en este hall, en esta sala. ¿Dónde están las urnas ahora? Ni idea. ¡Grac pá, permate! ¡Graciname. Ponleño, ok. ¡Gracia estáب芎 Schneiden! enfán en el granete de vida. Gracias.